DIN DIN DIRIN DIRIN DIRIRIN Acabo de jugar un Sonic que tiene música de Mega Amor que es un fangame Y les mostraré que pasa si juegas la versión anterior De dibujar un juego que tiene el salvado, ese tiene compatibilidad Esta es la que tengo, tengo Tails, Sonic y los negros Negros No podemos hacer prácticamente ningún elemento que pueda variar Como las cajas, las televisiones estas Y que se mueve ahí Y se me pasa el Air Dash Ok, pero que estamos Voy a decir un 2 Que estamos con una versión anterior Porque esta es la parte 1 Y... Y no Es la parte 1 Y... Perdí a Kayotix Por lo menos un Ok Entonces Sigamos En... Este no es Los montes esmeralda, creo que esmeralda Y... Como perdí ahí Paso mucho que el juego Sonic Así que... Así que... Wey... No tengo un toque Sí, bueno, es todo Lo senté, ya estoy aquí Y... Y... Condición Bonus Así que estoy de vuelta con el nuevo Play 2 Como... Como quieren llamarle Como quieren llamarle Una guía Y si esto es lo que tengo que decir Y llegamos Y... Ah... Ya... Casi... No importa Así que sí La parte 1 Para que entre Fue un prólogo O... Recuela O... Como quieran decirle Y ahora podemos guardar Si mirarlas Que hayamos... No le he pasado Porque no le he de que pasarlo A la competencia Sin entrar Prueba de partida Tengo una esmeralda Llevo 2 minutos de esto Y solo tengo 15 Y... El episodio anterior El 0 Tenía más partes Pero se me acababa el tiempo Así que dije mejor No, mejor el corto Que algo otro Otra vez Así que aprendí que Están... Tal vez ya en el sol Hoy es viernes Por la mañana Cuando no hay Clases Y te quedas sin vida social En la computadora Haciendo videos De Sonic No hay 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 Así que besamos este corot Con el poder de trabajo en equipo Va a esperar su cosa y no salía Esto es divertido, ya no es Y ahora vamos a la mejor zona del mundo La planta química Esto ya me encanta Súmen la música Suenitos esquina, suenitos esquina Ok, esto es muy bueno que jamás he visto antes de mi vida Y probamos esto que no había probado antes Y esto será malo Terminará el desgracia Pues he pasado uno de estos Pero bueno, conseguimos las esmerdas sol Porque este juego son sol Están las que ellos y sol emeral Lo cual es muy extraño Y no sé que hacen porque yo soy código Porque nada me importa Nada comenta que tener? Nada muy bien No! ¡Ahí está! Muy bien, muy bien! Y nada de mi esmeralaz Busch Ahí está ¡Muy bien! un poco mas bueno si esto creo que si tengo mucho que decir no se me tiene nada que decir es todo, es un juego estoy jugando y tengo ganas de mirarla y tengo 3 o 6 minutos y ahi esta ganas de mirarla este es un edito de vida jugar a un tiro no me acuerdo este es mucho que tiempo que no juego y ahora no tengo ahi tengo bien todavía es mucho que no juego Sonic así que no me culpen si algo mal si llevo un tiempo y este es un lugar que no había ido nunca antes de mirar no se si estoy yendo para atras o para enfrente porque no tengo idea adios por que hiciste eso si ah como de regresar ah fue una trampa no 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 escala malito uuuh estuvo cerca muy cerca no no importa nada yo se lo sigo uuuh no aaaah 10 minutos 10 minutos y sigo cortando el tiempo como un tonto porque me importa el tiempo que estoy con ustedes y como se fue como 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 se ah ok no importa que esta vivo y esta no uuuh asi que esta otro glitch y ya vi no 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 asi que vencemos a este jefe y nos vemos algun dia porque uuuh quien soy no no 3 posterior hacemos esa dice el ant ca la ca desc ca en Llega, bien Voy chico, nada No No me culpen, ya les dije que tengo tiempo sin esto Y tengo dos Dios Ok, hagamos todo el lado Ok La tercera es la vencida Ya está Muy bien, nos acabamos esta parte Y hasta luego Nos vemos en la parte Número 2 De Sonic Classic Heroes Black Sonic Heroes